Las ferias libres se han transformado en una verdadera vitrina para los candidatos en el liso de las campañas. Es así como AND Noticias llegó hasta la comuna de San Miguel y constató cómo los sanmiguelinos respaldaron la candidatura de Guillermo Aravena del Pacto Justicia y Transparencia, quien lo hizo acompañado de la concejal Sandra Navarrete y de quien fuera candidato a la presidencia Marcel Clou. Bueno, existe un gran descontento en toda la comuna hacia la clase política y hacia las actuales autoridades municipales. Los problemas que hoy día existen de veredas, de campos deportivos, de espacios de recreación, los problemas que hoy día tiene el adulto mayor para acceder a los bienes y servicios comunales están completamente restringidos. Yo quiero hacer un llamado a todos los sanmiguelinos para que este 23 de octubre voten por la lista R, voten por mi candidatura de Guillermo Aravena como alcalde de San Miguel. Es necesario votar, votar es un acto patriótico, votar es un acto humano para poder cambiar las condiciones en las cuales convive la gente en nuestra comuna y en nuestro país. Es necesario que usted destino. San Miguelino, recuperemos el sentido, recuperemos la comuna de San Miguel para todos los chilenos. Hola, mi nombre es Sandra Navarrete, dirigente sindical, ahora que me estoy postulando candidata a concejal, lista R número 53. Estoy aquí en la serie de Tristán Mata, viendo qué es lo que sucede con las demandas de la gente, de los trabajadores, de la gente de casa, de la gente humilde, de la gente que se ve afectada por todo este cuento de la persona que está en este minuto apernada en el municipio. Ellos son directamente los afectados de tanta inmobiliaria, que no miden consecuencias con el cuento de los alcantarillados, con las aguas servidas. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente ya está agotada de eso, ellos se ven afectadas, se ven vulneradas, y nosotros estamos con una nueva idea política de erradicar todo eso, de hacer algo más a beneficio del poblador. fortalecer la Junta de Vecinos, fortalecer los clubes deportivos, fortalecer los clubes de adulto mayor, los clubes de niños. Entonces, lo nuestro es una visión netamente social, porque es lo que está afectada la gente de la comuna, y necesita un cariñito, necesita gente que se preocupe de ello, necesita gente que lo escuche realmente y que no aparezca solamente cuando hay una campaña política. He estado apoyando a la candidatura de Guillermo Aravena, que ha estado ya hasta la segunda feria, y hay mucho descontento. La gente está pastillada con la política, y le cuesta distinguir entre aquellos que realmente le interesan, o tienen una verdadera vocación por la política, porque siempre ha habido en este país una vocación sincera con la política. Ha habido gente que ha entregado su vida, que ha luchado por cambiar la historia que nos toca vivir. Pero a la gente eso le cuesta distinguir. Y por eso que yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Yo no sé de qué manera, intentando convencer a la gente, intentando que la gente piense un poco más, y haga el esfuerzo de distinguir entre la buena política y la politiquería. Porque realmente Chile hoy día está sumido, en una confusión tremenda respecto al que es ser político. Y la política hay que rescatarla. Por eso que yo apoyo a Guillermo Aravena, estamos acá en este trabajo político, que es muy desgastador y además muy frustrante, porque la gente está muy enojada, y está muy fastidiada con la política. Y queremos de verdad intentar que la gente pueda retomar el sentido ético, el sentido profundo de la política. Y por eso que apoyo a Guillermo Aravena, intentando que la gente vote por un lado alcalde y se encamine a hacer una ruta distinta respecto a la cuestión política. Yo creo que debemos hacer ese esfuerzo, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, hasta que Chile alguna vez nos cuenta que los caminos de la política son los que hay que... No podemos renunciar a la política. Hay que cambiar a los políticos, pero no renunciar a la política. Por eso Guillermo Aravena, candidato alcalde por San Miguel. Quienes visitaban las ferias de forma entusiasta conversaron con Guillermo Aravena y le hicieron diversas consultas y preguntas, pero el factor preponderante fue el tremendo respaldo que se observó en esta visita de las Ferias Libres de San Miguel desarrollada por el candidato del Pacto Justicia y Transparencia. Todo bajo el lema, a barrer la corrupción y el abuso. AND, Noticias Chile. Porque cuando uno tiene que votar, vota con becorda y después uno lo vota con belarga. No hace lo que promete, no hay cumplimiento, no hay ninguna cosa que te permita saber que la gente... Esta clase política ha hecho que la gente tenga una mala apreciación de la actividad política, la corrupción, la falta de lealtad, la falta de cumplir con los acuerdos, con los programas políticos,